Se siente como si fuera una película ¿Sabes? Cuando la historia comienza a empeorar Se siente como si fuera una película Parece que el mundo dejó de girar Los niños no pueden salir a jugar Se pierde la vida cuando ya no hay libertad Parece como si fuera una película Totalmente fuera de la realidad Yo sé que esta historia tiene un buen final Solo abrázame, todo va a estar bien Se siente como si fuera una película Parece la tercera guerra mundial Yo tengo esperanza, todo va a cambiar No pierdas la fe, todo va a estar bien Solo abrázame No pierdas la fe Los niños no pueden salir a jugar Se pierde la vida cuando ya no hay libertad Parece como si fuera una película Totalmente fuera de la realidad Totalmente fuera de la realidad Yo sé que esta historia tiene un buen final Solo abrázame, todo va a estar bien Se siente como si fuera una película Se siente como si fuera una película Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Se siente como si fuera una película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!